¡Qué piiiiixs! ¡Konichiwa! Estamos en... Surtido de juegos Y esta vez vamos a jugar un juego super mega preciado Y digo mega preciado Porque es un juego Hecho por Fer El creador de Pokémon Reloaded Así que este juego Se llama Serpiente Eh si El nombre es muy genérico Eh... Cuento rápido Fer hizo otros juegos Este antes que Pokémon Reloaded Y pues este es uno de ellos El típico Serpiente Lo podemos mover con las flechitas No hay sonido de hecho Pero si se dan... Miren ahí está el sello De este lado Miren me voy a dejar morir Miren eh... De este lado está el sello de Fer Y miren ven como explota La Serpiente ¿Se les hace conocido ese efecto? ¿O no? Eh... Mi récord fue de 730 Y vamos a comenzar A ver hasta donde llego Nakamas Este... Hay otros juegos No todo va a ser en surtido de juegos Porque... Creo que unos tienen como una especie de historia No sé Los... Los quiero subir todos Y les comparto el link Nakamas está en... En la descripción Si es que lo quieren jugar Es un minijuego muy entretenido Aunque no lo crean El típico Serpiente Al estilo de Fer Eso sí le falta sonido Pero bueno este... Al ser uno de los primeros juegos de Fer Pues no hay así que digamos Uff Pero yo creo que estos juegos Han ayudado a Fer A hacer este... Lo que es hoy en día Pokémon Reloaded No sé A lo mejor se inspiró en el movimiento de De la Serpiente Para... Para hacer el campo de batalla Todo eso Que lo sigan los Pokémon O no sé Algo así Agarrarlo como... Una bonita adquisición a Pokémon Reloaded ¿No? Por así decirlo La 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 Ahorita... Ahorita como siempre Serpiente está fácil Quería jugar... Serpiente hace mucho Pero... No me... ¡No! Se me resbaló el dedo ¡Rayos! Tengo que esperar mi récord ¡Ay, ay, ay! Se me descontroló tantito Tururú, tururú, tururú Bueno al principio Pues está fácil Porque no hay nada Que nos estorbe Aunque seamos nosotros mismos A ver Tengo que superar mi récord Lo jugué un ratito Para probarlo También tiene... Les digo Tiene varios juegos Este... ¡Ay, qué bruto! Sin nombre Tiene varios otros juegos Este... Los pienso subir todos al canal Con sus respectivos links Pero si ustedes ya quieren saber Pues quieren probarlos todos Nakamas Este... Está en el grupo De... De... Pokémon Reloaded Les dejo también el link En la descripción ¿Vale? Directo de donde se... De donde... Pues directamente de donde Descargué el juego Ahí vienen... Creo que son como 8 Todos son juegos de Fer Pero bueno No quiero dar mucho detalle Este... Pero si... Son poquitos Así que yo creo que Me los he hecho rápido Algunos en surtido de juegos Otros... Creo que si Tiene un poco de historia Hay un juego de terror Que tiene... Creo que si tiene historia Y ese si me lo tendría Que aventar en serie Pero según... Es corto Así que no sabría decirles ¡Wiii! 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 Ok ya Cálmate 340 ¿Vieron ese movimiento? Ese Master Moven Master Moop Ok me da miedo Y es que va muy rápido ¡Ah! No es como la serpiente De mi... De celular De hace... ¡Uh! Años Que era lentito Bueno no era tan lento Pero si era una velocidad Que podías controlar Vi un video de un asiático Que se aventó la serpiente Hasta que no le quedó espacio Literalmente por su cuerpo Comió, comió, comió Y comió hasta que no tuvo espacio Para seguir moviéndose Es un gran logro Yo como ven Este... Estoy a punto de llegar A mi límite A... ¡Y se me escapó! A 730 Que era mi record Y agradezco que está esto Lo de... Poder cruzar al otro lado Porque si fuera un cuarto De plano cerrado Ahí se me daría miedo Ay, me dio... Me dio... Cosa Ahí está ya... ¡No! No la agarré Me lleva Ahí está agarrada Ahí está 730 730 730 730 ¡Rayos! Me pongo nervioso ¡No! 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 Yo creo que lo voy a adelantar Hasta llegar al... 730 Ay, no puede ser Tan cerca Y es que les digo Que va tan rápido Que te cuesta Muchísimo Mantenerlo A ver Me voy a quedar callado Y vamos a adelantarle O se los voy a dejar A velocidad A velocidad Ahí te alcanzo ¡No! 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 Para cámara Se pone... Se pone... Se pone... Se pone... Se pone... Seria esta cosa Y está... Está muy simpática La serpiente de Fer Que hizo Incluso... Incluso... Si se fijan bien El cómo giran Las cosas Que me estoy comiendo Me dan la... ¡Ay! Casi me doy en la torre Me da la ligera sensación De que parece Uno de los ataques De Pokémon Como esfera oral Algo así Me da la ligera sensación 780 ¡No! Yo solito me comí Bueno Superé mi récord Yeah Bueno, camadas Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Yo me despido ¡Sai, sa! ¡Sai! ¡Sai!